h h h policial la fuerza nacional anti extorsión detuvo a cuatro personas por suponer los responsables de los delitos de extorsión portación ilegal de armas de fuego tráfico de drogas uso indebido de indumentaria militar y asociación ilícita este suceso se dio este día en la colonia 28 de marzo de tegucigalpa a continuación la vocera de la fuerza nacional anti extorsión norma moreno nos brinda más detalles así es gracias a una información anónima a la línea 143 se dio a conocer que en la colonia 28 de marzo estaban cuatro personas miembros de la amara salvatrucha planificando algún delito es por eso que agentes de fuerza nacional anti extorsión pues realizaron vigilancia y pues dando como resultado la captura de cuatro personas se trata de un menor de 17 años de edad conocido como alias el flaco también se detuvo a astor javier hernández lópez de 18 años alias astor álex fernando perdomo moreno de 22 años alias el grande y una mujer que responde al nombre de gabriela michelle bustamante silva de 19 años de edad alias gaby todas estas personas estaban en la colonia 28 de marzo de esta ciudad capital pero la investigación refleja que pues se habían trasladado desde el sector de san pedro sula para pues planificar y cometer un delito aquí en la ciudad capital al momento de su detención pues se les decomisó dos armas de fuego tipo pistola en marca yerson de 9 milímetros también una pistola thunder versa tres cargadores de 9 milímetros 26 proyectiles de 9 milímetros 5 teléfonos celulares 20 piedras de crack 11 bolsitas de supuesta marihuana nueve puros de supuesta marihuana dos fatigas de uso militar un pasamontañas y dinero en efectivo estas personas para ser remitidas a la orden de la fiscalía de delitos comunes por suponer las responsables de los delitos de tráfico de drogas portación ilegal de armas uso prohibido de indumentaria militar y asociación ilícita hasta la fecha la fuerza nacional anti extorsión ha detenido a unas 340 personas en lo acabado del año en delitos relacionados con la extorsión miguel ordoñez toni quintero sucesos policiales para hch televisión digital hch policial